Hola, hola, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un video más, un video especial donde tengo la oportunidad de compartir con ustedes y con dos grandes amigos un tema que creemos que resultará muy interesante en nuestro estudio, en nuestro conocimiento sobre culturas muy importantes y cómo es que podemos encontrar evidencias entre una y otra. Mi nombre es Agustín Medellín, les saludo desde Tamaulipas, México, y aquí nos acompaña también mi amigo Santiago Lázaro, desde España. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde España. Aquí muy contento y con ganas de aprender muchas cosas. Muy bien, pues un gusto tenerte aquí, Santiago, y también un gusto tener, presentar e introducir a nuestro amigo, a nuestro hermano Federico de Lelicine. Él es una persona que ha estudiado algunos temas interesantes que el día de hoy nos va a compartir y va a dar presentación. Darles un poco de introducción, decirles que Federico tiene conocimiento de diferentes idiomas, como lo son el inglés, el francés, el egipcio medio, el griego y el sumerio, en diferentes niveles de dominio. Bueno, decirles también que además de esto, muy importante, los diferentes cursos que ha tomado Federico, incluso me llamó la atención para resaltar uno de estos cursos que ha tomado, unas charlas sobre mujeres kurdas y el feminismo islámico. Y veo que esto es muy importante porque puede tener un panorama muy general y muy amplio y no solamente de una región en específica. Y además de esto, también encontramos que Federico también practica el deporte, básquetbol, fútbol, natación, toca el piano y enseña música. Así es que hoy vamos a conocer un poquito de lo mucho que Federico tiene para aportar con nosotros. Esperamos disfrutar de esta charla y poder aprender y absorber de lo que Federico ha tenido a bien preparar y presentarnos. Así es que adelante, amigo Federico, ¿cómo estás? El tiempo es tuyo. Bien, de acá buenas tardes de Buenos Aires y es un gusto estar con ustedes en esta charla y presentación. Bueno, ya está la diapositiva, ya puedo empezar. Bueno, la idea de esta presentación es contextualizar la salida de los jareditas según documentación que hay en Mesopotamia, ¿no? A raíz de unas lamentaciones. La imagen que tengo acá en realidad es acerca de rey Sargón y un sacerdote que va a hablar a él en cuanto a algunos temas de problemas, ¿no? Hay un escribo atrás. Esta representación la elegí como primera etapa para reflejar un poco lo que habría sido cuando Eter le iba a predicar a Coriantumar, ¿sí? Que es algo muy interesante que vamos a hablar después. Para ver el contexto de los jareditas, generalmente hay muchos que piensan que cuando se confunden las lenguas es porque hay una sola lengua y después por el tema de la construcción de la Torre de Babel nacen las demás lenguas. Pero si estudiamos un poco en contexto, hay ya escritura. Tenemos, por ejemplo, el Amita Lineal, que es de la época de los jareditas. Valle de Lindo, la escritura. El Acadio, que es un poquito anterior también o contemporánea. El Sumerio, que es el primer sistema de escritura. Y el Egipcio, ¿sí? ¿Por qué pienso que el Sumerio es la lengua de los jareditas? Esto es porque el Sumerio es la única lengua que como lengua hablada no se conserva y no tiene descendencia. Desde el Egipcio sabemos que sale el Copto y el Amita Lineal más tarde empieza a cambiar. Desde el Valle de Lindo vienen los idiomas de la India y desde el Acadio vienen las lenguas semíticas, ¿no? El hebreo, el arameo, el árabe. Dentro de la contextualización de la salida de los jareditas hay un tema de lamentaciones. Vamos a leer un par, para más o menos tener en cuenta. Esta lamentación es de Sumerio, donde un poco la introducción de esta lamentación está en la línea 98, 115 y 116. Dice, Lo que estamos viendo es una migración, la introducción del texto habla acerca de una crisis climática que termina con varias invasiones. Antes de esa invasión, esta aristocracia menciona que huye, como que ya es advertida y huye. Otra parte de la lamentación que tiene que ver un poco es a humillar al hijo principesco en el Kishnugal, que es un templo, a terminar con la unidad del pueblo de Nana. Eso es interesante, la unidad. Cuando nosotros hablamos de la Torre de Babel, una de las cosas que destruye es la unidad por medio del idioma. O sea, al cambiar las lenguas, los pueblos empiezan a migrar, ¿no? Cuando vemos la historia. Acá habla algo similar. Se termina la unidad que hay en Mesopotamia, que son numerosas como ovejas. Que su pueblo no habite más en sus aposentos, o sea, el pueblo migra. Otra vez vemos una migración. Que sean entregados y que habiten en un lugar hostil, o sea, en un lugar que no es el suyo. Que Shimashki, que es un pueblo nómada, que Elam, que son los elamitas, los enemigos, o sea, los demás pueblos que rodeaban Mesopotamia, habiten en su lugar. Esto es algo clave y después vamos a ver una imagen. Al habitar pueblos extranjeros se cambia la lengua, ¿sí? Que eso vamos a ir viendo. Después tenemos otra línea. La aristocracia tomó un rumbo desconocido, lejos de sus propiedades, otra vez migración. Y hay algo interesante en Lamentaciones de Nipur, que tiene que ver con lo mismo. En cuanto a todos los grandes gobernantes que aumentaron la riqueza de la ciudad de Nibru, que es Nipur. O sea, esos sacerdotes y gobernantes que llevaban sus ofrendas a los templos de Nipur, ¿por qué desaparecieron? Esa traducción, ¿por qué desaparecieron? es la que va a aparecer, por ejemplo, en las tradiciones que hace Noah Kramer, o las traducciones que hay en inglés. Ahora, si analizamos el verbo desaparecer, aparece Ugu, que está en negrita, D. Ugu, D, no significa en realidad desaparecer. Yo acá les expliqué qué sería. El verbo compuesto Ugu, D, desaparecer, también se puede traducir como ser fugitivo. O sea, alguien que va, se va. Y si lo analicemos etimológicamente, está compuesto por el verbo D, ¿qué significa esparcir? Por lo cual podemos traducir esta pregunta. ¿Por qué fueron esparcidos? Esa pregunta formula en el texto está relacionada con lo anterior, ya que podemos entender que ellos fueron esparcidos hacia tierras desconocidas. Y de esta forma se transforman en desaparecidos, perdidos o fugitivos, teniendo en cuenta que a su vez menciona que son los que enriquecen la ciudad de Nipur. La ciudad de Nipur es donde está el templo principal. Podemos decir que los que huyen son parte de la élite. O sea, todas las lamentaciones, y hay más lamentaciones, nos dan a entender lo mismo. Antes de que se ha invadido el pueblo, la élite se va. Si nosotros leemos el libro de Éter, la introducción, ¿cuál es? Te dice que Éter, va, perdón, el hermano de Jared y Jared son advertidos que van a ser confundidas sus lenguas, y que esa confusión va a traer consecuencias a la pérdida cultural de ellos. O sea, no está hablando en ningún momento que hay muchos idiomas. Ellos se están preocupando por su lengua. ¿Eso qué significa? Que pudo haber habido otras lenguas, pero ellos están preocupados por poder perseverar en su cultura. Entonces ellos huyen. Esta aristocracia huye antes del ataque. O sea, los Jared no se van en un contexto en el cual ellos son como ley que escapa y van guiados y pueden volver a Jerusalén. Ellos cuando salen de Mesopotamia no pueden volver. Y tienen que emigrar hacia lugares donde no hay gente. ¿Por qué? Pues si huían un poquito más acostado iban a estar los enemigos. Y hay algo interesante que aparece en Éter, que dice que Dios iba delante de ellos, guiándolos a cada paso. O sea, te da a entender que ellos no van de paseo para ir a otra tierra. Hay un movimiento de gente que va a atacar. O sea, se ve una persecución como ven en las lamentaciones. Ahora vamos a ir más adelante. Obviamente después los sumerios desaparecen. La lengua se pierde. Si uno estudia gramática sumeria vas a ver que por más que se preserva la escritura, nadie hable el idioma. Es como cuando los europeos leían griego y escribían griego y no sabían cómo traducir. Que cuando uno estudia humanismo y que después los árabes traducen esas escrituras al griego y los europeos utilizan las traducciones árabes porque no saben el griego. Bueno, con Mesopotamia pasó lo mismo. Hay textos sumerios, pero son copias. Pero ellos no entendían ese idioma. O sea, se había perdido el idioma. O sea, a partir del 1900 desaparece la lengua hablada. ¿Qué es lo que pasa? Por eso es que es interesante eso. No son los que huyen. Por eso cuando uno habla del lenguaje sumerio, acá tengo una representación que es interesante. O sea, están todos los pueblos invadiendo el castillo, pero acá te habla como una siega del lenguaje, ¿no? Por eso es que en el texto anterior que decía, los enemigos habitan en su lugar. Esas poblaciones se mezclan y el idioma se pierde, así como se perdieron muchas lenguas en América, ¿no? Acá tenemos, para que tengan en cuenta, los imperios que hay en el momento que se va Jaret. Tenemos acá el imperio mesopotámico, el que termina cayendo, el de Uri-Dagash, que es contemporáneo a la huida. Tenemos Egipto, Marjashi, que es un imperio que se está descubriendo hace poco. Y después tenemos Meluja, que es Moen-Hodaro. O sea, si nosotros tenemos que pensar, Marjashi, Moen-Hodaro y los sumerios desaparecen al mismo tiempo por una serie de invasiones que hay en su alrededor. Los mismos que invaden a Marjashi invaden a Ur. Eso está descubierto, ¿por qué? Porque Elam ataca a los dos. Y los Ziyamki, esos que habíamos nombrado, también. Después tenemos los Guti, que están más por acá. Tenemos los Zurritas, los Amorreos. O sea, son atacados por todos lados. O sea, cuando los Caritas salen, yo encontré, esos salen de Quiche. Este es un mapa mucho más moderno, ¿no? O sea, está Babilonia, que en ese momento no existía. O sea, ellos salen de Quiche y van hacia el norte. Supuestamente, cuando van al lugar de Nimro, yo pienso que es el Valle de Azerbaiyán, que se encontró una tablilla en esa época, que no se pudo traducir todavía porque no se sabe si es sumerio o otra lengua. Pero está en pictográfico, que ven, es esta, que se muestra arriba. Abajo son inscripciones de la época Akkadia, donde nombra a Marhashi y a Moenhodaro. Como que te da a entender que esos son pueblos fuertes que después cayeron, ¿sí? Más tarde tenemos, vamos a hablar después porque yo pienso que ellos salen de Quiche. Ellos saldrían de Quiche y ven acá los pueblos invasores. Acá está Subartu, que son los asirios que también invaden, los hurritas que invaden, los amorreos que invaden, los elamitas que invaden. Bueno, o sea, ellos tienen un lugar solo para ir y es el norte. Fíjense que en el libro de Mormón dice que los caritas van al norte. Esta zona estaba deshabitada. Y ya no sé si cuando habla de que el hermano de Escared se paró las montañas, se refirió a la parte de los montes sagros. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que cruzar los montes sagros para llegar acá. Acá es donde construirían los primeros barcos. En el mar Caspio, porque vieron que ellos navegan dos veces. ¿Por qué? Porque ellos sí o sí tenían que navegar porque esta zona estaba toda habitada. Y esta zona también, ves que acá tienen la cultura Maikop, que no sé si serían enemigos, pero ellos no podían ir para acá ni para acá. El único lugar era el mar Caspio y habrían armado los primeros barcos. O sea, fíjense el contexto histórico que hay alrededor del libro de Éter, que es lo que dice que hicieron, es exactamente el lugar donde no había nadie. ¿Sí? Vamos a ver más tarde, porque yo pienso que ellos salen de Quiche. Y acá tenemos dos estudios modernos, uno es el de Anderson y otro de Blake, para que vean que son fuertes de gente que estudia el idioma. Dice, Jacob Anderson analiza la morfología de los nombres sumerios, comenta que a partir del periodo dinástico temprano 3B, que es alrededor del 2600 hasta el 2300, hasta la época Acadia, se empieza a formular nombres personajes, cuyo fin es legitimar el liderazgo de las ciudades-estado. Muchos de los nombres que exponen incluyen las ciudades de estado hegemónicas. Quiche es una de esas. Entre estas, analiza la siguiente. Uma Lugalgu, Uma es mi rey, Akade, que son los acadios, Lugalam, Agade es el rey, Lagash, Girina, Lagash en sus pies, que es un nombre corto y que después lo vamos a ver, porque Lagash es enemiga de ese rey, Ipjur Kish es un nombre compuesto, Ipjur es acadio, Kish es sumerio, o sea, Kish unificado. Acá tenemos un nombre de un rey sumerio con un nombre acadio. Después tenemos Kish Abitush, en Kish el Mora, Adapta de Adab, o sea, es un nombre corto, Nin eunuf ganirgal, la sacerdotisa o el sacerdote, porque Nin es sacerdote y sacerdotisa, los sumerios no tienen género en palabras, no podemos saber, es respetada en el templo de Uruk, lo que pasa es que como realmente había mujeres en el templo de Uruk, se la traduce como sacerdotisa, pero pudo ser hombre. Entre otros. Por otro lado, y acá está otra clave, Thomas Balke, haciendo un análisis más amplio, divide los nombres personales en nombres cortos y largos. Esto es interesante porque pasa en el libro de Mormón. Esto es del año 2014. O sea, en la época de José Mín ni se hablaba de esto. Esto es algo nuevo. Y entonces ella explica, haciendo un análisis más amplio, divide los nombres personales en cortos y largos, proponiendo que, por ejemplo, Lagash Girina, es el nombre corto, abreviación de otro rey que se llama Lagash Girinase. O sea, el otro dice Lagash en sus pies, y el largo significa Lagash está debajo de sus pies. O sea, pone el verbo, frase nominal, que es el sustantivo, más frase verbal. Lo mismo podemos decir de Adapta y de Keshta. Son nombres abreviados. Entonces nosotros, cuando vemos el libro de Mormón, que es el nombre que más nos suena, que es imposible que José Mín hubiera sabido, es Kish. En la Biblia no aparece Kish. Y Kish, el nombre, aparece como nombre sumerio. El idioma sumerio se descubrió en 1880. Se traduce en 1890. Y el primer libro de gramática es 1920. O sea, ni Kim, ni Brigamián pudo haber sabido de ello. Ahora, cuando nosotros tenemos estos nombres cortos, tenemos Kish como nombre corto, a Kish, siguiente de Kish, y Yule, el joven. ¿Por qué Yule es nombre corto? Porque está el sufijo E, que significa que hay una acción en el joven. O sea, Yule y falta el verbo. Pasa lo mismo que en los anteriores. Son dos nombres cortos. Esto lo podemos analizar en estos textos, que después si quieren, búsquenlos. Están las páginas y todo por analizarlo. Entonces, ¿cómo analizamos los nombres? Estas son traducciones de los tres nombres. Kish, que es un nombre corto. No sabemos que vendría a seguir después. Y acá hago que es en Jaredita. Sería rey de hijo de Corón. Y después tenemos que Kish significa mundo, pero a la vez es una ciudad-estado. Que se funde en el 4000 a.C. Los dioses principales son Mesilim, que es un gay que generalmente hace muchos tratados de paz. Y Etana. Después les voy a explicar algo de Etana que hay en arqueología. Tenemos a Kish, la simiente de Kish. O sea, fíjense que al igual que los sumerios hacían, estos en memoria de la ciudad escribían nombres. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente salen de ahí. No tenemos ningún nombre en el libro de Mormón que diga Ahuma, Ahur, o a Gade. Aparece Kish, es algo extraño. No aparece otra ciudad. No aparece ni Urim, ni Uri, ni a Gade. Después tenemos Riplakish, que es un gay Jaredita, hijo de Jess. Jess en sumerio significa hermano y vendría a ser un nombre corto. Fíjense que se decía el hermano de Jared. Después vamos a ver como título eso. Riplakish, Riplakish significa algo que es grande, enorme. La es gozo, felicidad. Entonces el nombre vendría a ser como enorme, el gozo de Kish. Otra vez hace memoria Kish. Después tenemos Kish Komen, que es un nombre caredita tomado por los ladrones, porque los ladrones toman mucho de los careditas. Aparece como Kish Kuh Men. Men significa yo soy, pero también lo podemos traducir como tú eres. Entonces sería yo soy puro o tú eres pura. Refiriéndose a la ciudad. Eso no lo podemos saber porque falta que lo debería decir, por ejemplo, si fuera yo, diría Nga-Mem. Si fuera tú, diría Sa-E-Mem. ¿Me entienden? Es como que falta la persona. Ahora vamos a los títulos. Tenemos en el libro de Mormón que en Éter dice se llamaba Alib y era un hombre de gran estatura. Es distinto decir hombre de gran estatura que decir eran hombres grandes y fuertes. Y acá hay un tema interesante. En el libro de Mormón, Moroni aclara cuando traduce la diferencia en alguien grande y alguien que es alto. El de gran estatura libera alguien alto y eran hombres grandes porque es un título. Hombre grande y en inglés aparece ahí arriba puse que la hermana de Jare era un hombre grande y poderoso. Es un título sumerio. Lugal que muy posiblemente los judíos después cuando traducen las tablillas lo traducen literalmente y está en los mitos de los gigantes. Cuando dice que los reyes eran gigantes puede hacer referencia a este título mal traducido. Tenemos Lugal que es hombre grande y después acá abajo tenemos hombre poderoso que es Urnamu que está acá Nita Calga o a veces aparecía como Nita Calaga o Nita Cala. Acá tenemos como título Yes Lugal hermano del rey que más adelante Yes pasa a ser Yish o Yes. Fíjense que en el libro de Mormón está el nombre Yish y Yes. Los dos nombres son el mismo nombre de distintas maneras porque después el sumerio después de la invasión a Acadia empiezan a haber varios dialectos o sea son dos dialectos del mismo nombre. Ahora esto del hermano del rey era una manera de legitimarse y si ustedes se fijan en el libro de Mormón aparece el hermano de Jared y Jared aparece en la primera lista de los reyes de los Jareditas no aparece Mahón Grimori en la lista de reyes aparece Jared y los hijos de Jared que son los siguientes reyes o sea cuando dice hermano de Jared ¿está legitimando el poder de Jared o el poder del hermano? Está legitimando el poder de Jared porque el hermano del rey o sea Mahón Grimori que en realidad era el rey después deja de ser rey ¿cómo nos vamos a dar cuenta? porque el hermano de Jared es el hombre grande y poderoso no es Jared Jared vendría a ser un ensi o un sumo sacerdote y eso lo vamos a ver en el libro de Éter por ejemplo Éter es sumo sacerdote Corian Tumor es el rey cuando el rey hace las cosas mal el sumo sacerdote pasa a ser profeta no sé si vieron cuando la canción esta se foradita del rey Nimrod es un mito acerca de Nimrod donde los sacerdotes ven primero pero no les quieren decir a Nimrod que va a haber que las señales que va a haber alguien que lo va a derrocar o sea si los sacerdotes tienen el sueño están directamente derrocando al rey porque el rey debió haber tenido la visión Daniel no tiene la visión la tiene el rey acá pasa lo mismo en realidad los sacerdotes tendrán que haber interpretado el sueño pero no tener la visión cuando el sacerdote tiene la visión es porque el rey está por tener la deslegitimación ¿entienden? que eso es lo que pasa entre Éter y Corian Tumor vamos a la otra esto es importante el fonema O hay estudios son tres acerca del fonema O acá aparecen ejemplos de algunas palabras que son del fonema O y tenemos acá no está pero como se fijan el fonema O que van por ejemplo acá aparece Dumu que en realidad era Domu U es Od o O o sea en sumeria vos tenés que las vocales es U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 el U normal es la O cuando nosotros leemos por ejemplo Curelom Elom después lo vamos a ver en realidad nosotros en lo traducional lo conocemos como Elum pero como es Elum 1 no tiene número vendría a ser Elom después tenemos lo mismo con Kumon si vamos a ver pero es importante en este estudio después si quieren se los paso en PDF a ustedes que hablo acerca de esto el sumerio tiene más vocales si y ellos los aseveran por medio de tablillas lexicales en las cuales los sacadios escriben cómo se pronunciaban vamos más abajo entonces nombres careditas acá tienen traducciones tenemos quiche aquí acá tenemos nombres cortos com después tenemos coriantur que es un nombre largo ven que está todo en TED y lo significa cuando él reduzca el cautiverio del país extranjero o sea el término cor es país extranjero lo que nos da a entender de que los caritas no eran tan unidos como se pensaba si hay país extranjero es porque los caritas no eran los únicos que estaban después después tenés kim que es un tipo de piedra que yo pienso que es la piedra que esa diáfana que habla en el libro de este porque hay muchos sumeros que dicen que el kim es un cuarzo y está el nombre kim no que acá no está pero kim no significa el que pule la piedra y supuestamente hace referencia cuando el hermano de Jared pulió la piedra para que brille eso es algo interesante después tenemos lib que muchos piensan que es hebreo he visto estudios de hebreo pero el hebreo no existía en esa época los sacarios decían lib como libu y lib si nada en el libro de este debería decir lib y no lib lib es un préstamo sumerio que saca del acadio y cuando los acadios decían lib ellos en sumeria lo adoptan como lib se elimina la u y significa interior espíritu o corazón o sea el nombre del rey lib vendría a ser un nombre sumerio no es un nombre hebreo como muchos piensan geartum fíjense que geartum incluso por ese medio inglés como si le hubieran puesto un sufijo al corazón ge es una exclamación de deseo ar es la es como para ti o sea acá está hablando de él puede enviarte o sea ti tum es el verbo enviar o sea acá tenemos evidentemente una conjugación bien escrita en su medio geartum está bien analizada en su medio en conjugaciones verbal fíjense en emer incluso está la armonía vocálica es cuando dos vocales se superponen la mezcla de las dos vocales forman una vocal cada vez que termine en u la vocal se transforma en e acá tenemos un ejemplo emer y es el sufijo el prefijo verbal que hace entender de cuando pasa algo cuando cuando pasa después tenemos mu que es aquí es un prefijo sufijo prefijo verbal que habla de aquí o un infijo a veces y después tenemos el verbo er que es llorar entonces lo que significa cuando tú llores esto es un verbo un nombre corto falta lo que sigue después cuando tú llores pasará algo o pasó algo si ustedes se fijan emer es uno de los reyes que está en cautiverio y fíjense en al hijo como le pone después que tú lloraste o sea emer tiene a Homer en cautiverio y dice esto si ustedes se fijan la U2 es uno de los de los que los sumerólogos nuevos proponen que cambia a O o sea está eh interesantemente evidenciado en las gramáticas nuevas ¿sí? o sea el U2 se pronunciaría como una O o sea sería Homer después no aclaro otra vez el U más E que es E o sea después que tú lloraste puedo haber dicho después que tú lloraste él nació después que tú lloraste fuiste bendecido con un hijo es un algo corto eh entienden es como de entender eso eh tiene relación con con el contexto después tenemos Gilga ancestro cuando no sé es el mismo nombre Gilgamesh lo que pasa es que Gilgamesh viene a ser tal sufijo Homés significa al joven o sea Gilgamesh vendría a ser ancestro joven en el caso de eh el libro de TAC tenemos Gilga que es después Uría viene a ser O4 que es otra E la D se pierde porque está la R ¿no? ellos no dirían Udría ellos van a decir Oría ¿no? Odría porque queda feo se pierde la D por eso está el puntito Ri es aquel día distante es un insípid o sea la introducción de todos los textos eh que hablan de preexistencia en aquellos días distantes antes del diluvio antes que el cielo y la tierra fueron separados los los dioses decretaron que el rey debía ser gobernador de todos entre todos los sacerdotes o sea el nombre de Oría podría ser un insípid de un texto literario después tenemos Aja que significa padre que posiblemente yo pienso que José Smith puso la H como cortes gluturales porque en realidad sería como un sería que no es Aja sino que es un corte glutural Te Ancum Te es ave de rapiña ans es cielo cu un vendría a ser el come o sea el ave de rapiña desde el cielo come o sea es cuando un ave va a cazar un pescado vieron el águila como va de arriba abajo bueno es lo que significa eso es comer pero cuando vas volando en picada es como comen las aves si el verbo cu después eso es interesante nombres no jareíta porque porque los jareíta van con pueblo si ustedes se fijan la caída de uno cae solo un cae el egipto cae el moedjo daro caen todos los imperios eran cuatro imperios que habían esos cuatro imperios caen por eso es lo que digo que los jareíta nunca pudieron haber ido directamente hacia yendo por ni por el este ni por el oeste porque todos los imperios estaban siendo invadidos entonces nosotros tenemos noé que es si usudra anciano de días es un título y que en el libro de mamón asociado cuando ellos leyeron antes del diluvio en diagoga bueno si usudra es noé le ponemos noé lo traducieron al hebreo si tenemos care que es hebreo significa gobernante pasa lo mismo gobernante en sumerio se dice en si son los sumos sacerdotes que gobiernan las ciudades de ese estado que están bajo dominio del rey tenemos neor neor es un nombre egipcio que significa orus el cazador vendría a ser la traducción del gran cazador que aparece en la tradición judía que nimrod en sumerio sería nemunkar eso no significa que nimrod no esté porque nimrod tiene también sentido en acadio porque en acadio leopardo es nimra o sea pudo haber sido en acadio y no la versión sumeria pero nemunkar es el famoso elmercar que es el primer rey de mitológico de los sumerios después tenemos het que es algo interesante het en hebreo significa temblor que podría ser sal hay una de las sal es terremoto en sumerio hay una de las cabezas solmecas que aparece el signo parecido a lo que los sumerios escribirán en pictográfico el sal después tenemos deseres que es una lengua que no descubrí todavía pero es un préstamo no tiene sentido ni en egipcio ni en acadio ni en hebreo ni en sumerio es un nombre prestado que posiblemente los caritos hayan tomado porque en sumerio no existe la palabra para abeja porque los sumerios no tenían abejas o sea si los si los caretas agarraron abeja abejas las sacaron de un país extranjero no es propio acá tenemos por ejemplo la estela de Narmer donde aparece ese símbolo del título Neor ven está el halcón cazando al rey este es el mismo rey que es el rey del delta del nido o sea la unificación de Egipto no es una unificación es una conquista es obvio el rey Narmer se corona como Horus el cazador ven que es el mismo símbolo y acá tenemos Horus el cazador en la barca solar ven que está la barca y acá todos los reyes extranjeros que había en el delta decapitados o sea el el cazador era algo que estaba en todas las culturas acá tenemos Jirof Irán que es el gran imperio de Semar Hashi donde vemos a Inquido un semidios sumeio domando a las serpientes el gran cazador acá tenemos un acá tenemos un rey también domando serpientes el gran cazador un águila domando serpientes un jaguar un leopardo domando serpientes fíjense los olmecas tenían ese símbolo ese feliz milino mal muy parecido o sea jaguar y leopardo son similares tendrá alguna relación esto porque vemos la serpiente domada por un por un leopardo acá tenemos ese tipo de cosas conceptos culturales sumerios parecidos al libre mormón el rey es jefe de estado sumo sacerdote maestro el hermano de Jalén que era sumo sacerdote porque era el profeta era arquitecto porque manda construir un barco después construiría templos y es rey o sea cumple todas las funciones es una teocracia el rey tiene las funciones que el rey tiene funcionarios que son sacerdotes éter son sacerdotes que son funcionarios que cuando el rey hace las cosas mal les aconseja el hermano de Jalén le aconseja que ore éter le aconseja que se arrepiente es el mismo sistema ciudades estados independientes centrales y periféricas en el libro de mormón tenemos lo mismo tenemos tres tierras la tierra de Neor que son egipcios la tierra de Hed que son semitas la tierra de Morón que son Jareditas porque por Jareditas yo lo entiendo como los que son de Jared que son los sumerios los demás son los amigos todo lo que es egipcio es amigo no sé si van captando ahí el rey es llamado por un dios esto tiene que ver con Abraham también y debe encargarse que su pueblo le sirva éter le dice que se repienta al pueblo y al rey o sea el rey fue llamado por dios Coriantumar era un rey que fue llamado por dios entonces los pueblos le deben honor a ese dios que llamó a ser rey si el rey no cumple con su propósito es reemplazado por otro rey lo que pasa con Coriantumar es reemplazado se muere o sea va no se muere pero desaparece su pueblo desaparece el pueblo si desaparece el pueblo deja de ser rey los sumerios creen en dos tipos de destino destino de casas de castas el rey es rey porque es hijo del rey y fue declarado rey desde antes de nacer el destino por albedrido cuando un rey es advertido de una situación y no la cambia es un claro ejemplo y de eso hablan de las lamentaciones las lamentaciones ¿por qué son? porque la lamentación de Agade por ejemplo es porque en Aramzin saque un templo y cambia un dios de su lugar entonces el dios se venga manda a los butium que eran unos animales salvajes que en realidad es la visión de los sumerios un pueblo común y corriente que era nómada pero desde las montañas la dios y nana los crea y destruyen el imperio acadio y en el libro de Mormón tenemos que en un momento que después lo vamos a ver el Coriantur que dice uh sí ya es tarde no recibe consuelo ¿por qué? porque él tenía el poder en un momento ahora ya es tarde ese es el destino por albedrido vos tenés la decisión pero cuando vos tomaste la decisión viene el castigo porque fuiste advertido por un profeta de que debías cambiar los sumerios tienen una idea de preexistencia y los hombres son elegidos por los dioses acá tenemos el curso de Agade la maldición de Agade que les expliqué lamentaciones de Ur que es lo que hablamos antes que el pueblo se va entonces va no vimos sumer y Ur lamentaciones de Ur es una parecida entonces esto mismo en literatura del libro de Eter lo tenemos y ocurrió que cuando Coriantum se hubo recuperado de sus heridas empezó a recordar las palabras de Eter que le había hablado vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de dos millones de su pueblo o sea hay otro pueblo el pueblo de Yis y empezó a fingirse el corazón si habían sido muertos dos millones de hombres valientes y también sus esposas y sus hijos y empezó a arrepentirse pero era tarde empezó a recordar las palabras pero era tarde y por eso después al final termina y no quiso hacer consolada igual que pasó con Aram sin igual o sea la literatura es la misma y si ustedes se fijan el libro de Eter lo escribe Eter es un compendio del libro de Eter es un texto armado por un profeta desde la salida hasta el fin eso que significa el libro de Eter es una lamentación es un bala o sea el pueblo sí o sí fue destruido porque fue decretado era el destino es lo que habíamos hablado destino por albedrío tenemos los archivos y esto es interesante el palacio de Ebla los jareditas tenían archivos en montañas y yo pienso ahí que es porque Naramsim es el rey que destruye el palacio de Ebla y destruye las tablillas eso que significa un jaredita iba a hacer un palacio con archivos no dejó de haber palacios con archivos desde la caída de Ebla por mil años porque después hasta que no se hizo el archivo de Nínive no hay otro archivo eso que significa ese impacto de la pérdida cultural de los archivos de Ebla pudo haber sido el motivo por el cual los jareditas tenían archivos en montañas ocultas y se las pasaban de padre a hijo para que alguien no las destruya es algo lógico eso que significa si vamos a encontrar un templo o un palacio jaredita no va a haber archivos porque no lo iban a hacer porque ellos tenían ese trauma batallas sumerias y aconteció que sostuvo una lucha Lib en la cual Lib le aceptó un golpe en el brazo y lo dejó herido no obstante el ejército remetió contra Lib por lo que este huyó o sea acá están salvando a Lib digo a la persona que Lib va a matar y eso es algo que pasa con los sumerios nosotros cuando vemos una batalla sumeria primero los reyes se baten a duelo acá tendríamos una batalla como la de los jareditas cinco reyes contra reyes como cuando como cuando David tuvo que luchar contra el filisteo pero estos no mandaban a un a un soldado luchaban ellos por eso es que si ustedes se fijan siempre el rey lucha contra el rey y la élite lucha después y cuando el rey está por morir lo sacan ¿por qué? porque si muere el rey es como el ajedrez si muere el rey esta élite tiene que ir con el enemigo o sea este rey muere estos van a este lado y estos luchan solo eso lo que pasa en el libro de Mormón y dice que mueren todos menos los reyes ¿por qué? porque los reyes son los que se saben ¿vieron que dice que con Jis y Corián Tumar había nombres grandes y poderosos porque eran todos reyes es un tipo de lucha sumeria rescatan al rey porque no quieren ser leales al otro rey como pasa cuando Nefi mata a Labán se queda con el esclavo si el rey mata a este rey se queda contra esta tropa entonces es lo que pasa en el libro de Mormón es muy sumerio el libro de Éter entonces acá yo traduje una parte Éter que dice ¿quién puede resistir al ejército de Jis? esto es muy sumerio y aquí barra la tierra por donde pasa el término barra la tierra es lo que ven aquí en la imagen todos los caballos pasando por arriba de la gente o sea acá son burros porque los sumerios usaban burros no caballos los burros y las tropas pasando por arriba de la gente ven una mujer tapando a su marido para que no se mueran o sea los sumerios tenían como luchadoras mujeres si habían si ustedes se fijan ¿quién puede contra el ejército de Jis? yo puse Erín que es pueblo ¿por qué? porque el ejército la milicia era el pueblo luchaban mujeres niños y varones cuando era morir o morir y el verbo compuesto Kigul es cuando las tropas pasan por arriba de la gente o sea cuando dice barra la tierra por donde pasa este término barra la tierra que es Kigul Kigul significa que las tropas pisan a la gente o sea el temor de la gente de ser pisoteada está acá y esto lo vemos en los términos sumerios está bien escrito o sea la traducción es literal barra la tierra es un verbo compuesto que significa que vos atropellas a la gente es Kigul barra tierra vamos a la parte de los animales si ustedes se fijan en éter 9 18 19 la combinación está en la tradición de Kish y de Ebla la tradición de Kish y de Ebla ordena esto de esta manera bovinos o bicapridos equidos herbívoros con cuernos o salvajes mamíferos carnívoros peligrosos y después van los otros los más chiquititos ahora qué pasa es coincidencia esto no por qué porque fíjense dice ganados huelles y vacas bovinos ovejas cerdos cabras o bicapridos equidos caballos y asnos herbívoros con cuernos y colmillos elefantes curelones fumones todos los cuales eran útiles o sea por utilidad esto es de Kish porque si vos vas a Lagash o vas a Uma u otro pueblo este orden no existe están mezclados no van por orden de de uso o de especie están por orden de anal perdón por orden alfabético va a decir Ur que es perro después dice Ur más que es león y después va a decir Urba que es que es lobo es otro el orden entonces acá les muestro por ejemplo toda clase que es lo que leen acá también todo género ese término significa que cuando recopila Moroni lee el final ¿por qué? porque dice toda clase de acá vemos toda clase de ovejas y acá vemos todos los tipos de ovejas que hay ¿eso qué significa? esto es un resumen de esto porque cuando después ven acá en ovejas pasa lo mismo ovejas pasa lo mismo pero después dice y también tenían caballos acá no dice toda clase de caballos toda clase de asnos ¿por qué? porque los sumerios tampoco decían toda clase de caballos ni toda clase de asnos pero así lo decían con ovejas con cabras con vacas con cosas que eran de ganadería entonces acá cuando vemos tenemos lo que hablaba antes y acá hay un sumerólogo que habla ¿sí? que dice que dice Yadó Sante Eularia comenta que es posible que Píric y Urma sean dos especies o sea Píric es león porque Urma es león sean dos especies de felinos distintas o sea él dice que Píric no es el león según como están ordenados los animales ¿por qué? porque ellos no van a decir Urma y después Píric ¿por qué? porque ¿para qué vas a repetir dos veces el león? entonces Píric es otro animal si nosotros etimológicamente leemos Leopardo es un Píric pequeño Píric Tur se lee Nemur pero etimológicamente se escribe Píric Tur ¿qué significa? que Leopardo es la especie pequeña de este ¿entienden? cuando nosotros vemos el jaguar es más grande que el leopardo entonces algo que yo pienso el jaguar pudo haber sido introducido por los jareditas es algo que podemos preguntarnos ¿por qué? pues si el leopardo era pequeño ¿qué era la especie que era igual que el leopardo pero no era pequeño? el chita no es más grande que el leopardo ni otra especie parecida después tenemos Curelón según Groban que es uno de los pocos que dice que los jareditas son sumerios usted dice que es Q Oman ¿qué problema tenemos acá? ¿ves este de Arado? si esto fuera de Arado tendría que estar el genitivo ahí en el medio o sea sería Q Oman no tiene sentido ahora la postulación mía es bestia sagrada ¿por qué? porque Q la G se pierde porque tiene un putito y después sería Q Oman la O entonces pasa a ser sería Q porque se aglutina con el Q de sagrado y queda terminando Q Oman Q vendría a ser sagrado Oman es es bestia o sea bestia sagrada después tenemos Q el O que viene a ser Q el genitivo desaparece porque es anticipatorio cuando el genitivo es anticipatorio no aparece desaparece y tenemos el O que según lo que había dicho antes de la O esto no es el O sino que es el O entonces acá tenemos que según la sumerología moderna Curelón podría llegar a ser bisonte de montaña hay bisonte de montaña en Estados Unidos hay la bestia sagrada yo postulo que tiene que ver con el bisonte blanco que es sagrada y además el término cub de sagrado es también sinónimo de blanco o plateado porque el nombre sagrado es plateado viene de ahí vamos a la otra Amaru Amaru viene a ser diluvio nosotros acá en Sudamérica tenemos que Amaru es el dios del diluvio o casualidad en su medio Amaru significa diluvio y esta ciudad es asociado al dios Enlil dios del secreto y de las tormentas que para mí estaría asociado con Satanás uno de los títulos de Enlil es Lugalamaru rey de las inundaciones su hermano Enki quien toma el título de Umushgal serpiente grande en el libro de Mamón tenemos un nombre que es Amarom que posiblemente significa en su medio diluvio del cielo porque en egipcio no le contrae significado entonces puede ser que Amarom sea un nombre careyita tomado por un nefita después de la traducción del libro acá tenemos otra vez arqueología fíjense esto es Olmeca esto no sé si llegan a ver el cursor y acá tenemos que es es un símbolo de la el ave tomando la serpiente si no está acá realmente son los típicos de su simbología que tienen esto esto es de Jirof es de Irán es de alguien que no es jaredita pero acompañó a los jareditas acá tenemos otra vez Jirof y acá tenemos en Colombia aquí acá adentro un estilo igual fíjense en la serpiente con el circulito la serpiente con el circulito si tenemos geografía morón significa aquí me estableceré muruun esto en tradicional está escrito así pero si lo pasamos a los nuevos conocimientos vendría a ser moroón o sea morón hablón pasa lo mismo en tradicional lo vemos lum pero en realidad es lom marques sobrepuja es lo mismo que dice en el libro de éter que justo hablón se le pone por eso o sea el significado está en contexto con lo que dice el libro de éter que más la ciudad que construyeron pudo haber sido un cementerio ¿por qué? porque ciudad grande significa cementerio y es casualidad que esa ciudad grande la construyen después de matar las serpientes o sea pudiera haber muerto gente también esta es la geografía aproximada que marco yo de los jareditas ¿sí? los donde está el quimax sería hablón esto es hablón Colombia Ecuador y Venezuela la estrella lengua de tierra ¿por qué? porque el ritmo de Tehuantepec no tiene nada de estrecho lengua de tierra es un ritmo o sea estrecha lengua de tierra es ritmo estrecho hay un ritmo ancho un ritmo estrecho si dice estrecho es justamente porque hay otro que no es estrecho o sea la lengua que divide la tierra del sur y del norte es Panamá y no es el ritmo de Tehuantepec viendo en una forma grande ¿sí? pienso que Neor está en el norte porque Neor es la tierra del cazador y en el norte hay muchos animales salvajes para cazar vieron que se cazan animales salvajes o sea es interesante que podría ser Neor para mí son los Olmecas y Morón todavía para mí no se descubre porque está en el lado oeste Morón es cuando llegan para mí ellos llegan al oeste o sea cuando se establecen aquí me estableceré en Morón es el oeste los Olmecas están en el este o sea Morón no son los Olmecas posiblemente los Olmecas son G para mi punto de vista acá tenemos arqueología de la zona donde sería Blom para mí y acá vemos que por ejemplo esta esta cabeza de acá es de Colombia es tan asiática como las Olmecas fíjense es el mismo arte en Colombia tenemos el mismo arte de Olmeca y esto de Zambrano se estipan que es de la época Olmeca o sea Colombia y Olmeca tenían comercio había arte similar acá tenemos un Olmeca con el dedo gordo en la boca que para los sumerios el dedo gordo en la boca era la introducción para hablar con Dios antes de hablar con Dios tenían que tener el dedo en la boca el simbología de niño puede ser ¿por qué? porque los sumerios también tenían esa simbología del niño como humilde después tenemos un hombre pensando de los Olmecas el boxeador famoso boxeador la cabeza Olmeca que si ustedes se fijan el tipo de casco es similar al casco de los reyes sumerios fíjense que los reyes sumerios le hacían el pelo en los Olmecas aparece el casco con un pelo le hacían las orejas si ustedes se fijan la cabeza Olmeca de costado tiene tallada la oreja como que es parte del casco o sea hay algo similar entierros los entierros de Colombia antes eran similares a los sumerios fíjense después en el periodo tardio empiezan los colombianos de esa época a hacer el tipo de sepultura igual que los indios de América del Sur en vasijas pero antes los ponían en la misma posición que están los entierros de Sumeria esto de Guano este entierro es del 2000 antes de Cristo o sea este entierro en la época de los Cariditas se hacía vamos a temas de sellos y cilindros fíjense que los sumerios a la derecha tenemos los sumerios no solamente hacían inscripciones con glifos como el sello tenían también símbolos sin sentido este símbolo de la derecha es similar al de Colombia en la izquierda estos cilindros según estas revistas académicas que salen en el 2017 y el 2015 son de época Jaredita estas personas dicen que los comparan con los sumerios porque dicen que también tenían un tema religioso no solamente se hacían para estambas y sellos en material blando fíjense en abajo lo ponen con arcilla igual que los mesopotámicos sino que lo utilizaban como una especie de protección igual que los mesopotámicos los mesopotámicos utilizaban cilindros de protección sin inscripción tenemos acá cerámica fíjense esto es de Colombia acá tenemos como se escribe edem o edim que significa estepa en sumerio pictográfico acá tenemos como se escribe humanidad en sumerio y acá hay algo similar esto es un de algo que se encontró en Bolivia no lo puedo agrandar porque estoy en el pdf pero si lo agrandan es similar a la forma de hombre o de lugar y esto se repite va cambiando a través del tiempo y se transforma en esto acá tenemos más la estrella de Dínger el símbolo de de Dora que significa cabra el símbolo de Dora en un en en arqueología colombiana y esto lo encontré en un sitio que es del 1800 antes de Cristo un collo cilíndrico con un símbolo sumerio esto es un significa ciudad y esto es lam que significa abundancia esto es más evidente que nada acá tenemos tus que es vestido lo puse por esto vestido del gay acá tenemos lugar o sea tenemos la abreviación del Díngir fíjense Díngir abreviado Díngir completo Díngir abreviado y tenemos este animal que no sabemos cuál es que quizás este animal sea por el nombre este de Dora que sería el animal representado que puede ser que sea que le pusieron cabra un animal parecido al que haría acá porque si vos vas a otra tierra le vas a poner un nombre parecido al que viste antes acá tenemos el nombre de Inanna en oro esto es un pectoral que usaban las mujeres las sacerdotisas de Inanna o sea Inanna tiene sacerdotisas no hay sacerdotes del culto de Inanna y acá tenemos un objeto de una sacerdotisa en Colombia donde aparece el símbolo de Inanna repetido varias veces sumado con este signo que es como una escuadra que significa CUC que es lo de Cumón puro o sea acá diría en pictográfico quizás la pura Inanna que es un título que tiene Inanna que es CUNANA CUNANA significa la pura Inanna acá tenemos el mismo signo ves de Inanna ven que acá es el nudo estas son las variantes de la escritura de Inanna como bien fue cambiando a través del tiempo así como cambié en Mesopotamia a través del tiempo pudo haber cambiado en América a través del tiempo en América parece cambiar así acá tenemos una escultura de Colombia del 700 antes de Cristo de el guío Shinú donde se ve la misma postura que la dios Inanna tiene el mismo atuendo fíjense que el cuerpo está desnudo pollera cuerpo desnudo todo pollera peninado tiene como una especie de pin de vincha acá Inanna tiene como una especie de corona es similar tenemos sacerdotes sumerios que podían ser mujeres acá tenemos lo que podrían ser sacerdotisas o sacerdotes en Colombia esto es del mismo tiempo que esto se encontró en el mismo sitio acá tenemos soldados de Colombia de la misma época con esta cinta que no son balas es similar a las cintas que usaban los soldados sumerios de élite o sea estos podrían ser soldados de élite jareditas o sea fíjense que esto en los Olmecas no aparece no aparece esto en los Olmecas esto no aparece ¿por qué? porque los Olmecas son de los pueblos que acompañaron no son jareditas una cosa es Jaredi el hermano y su descendencia y otra cosa son Hed y Neor y Akish que es alguien que no es legítimo aunque podría ser también sumerio Akish por el nombre tenemos el templo de Uruk que es el que había sido destruido que fue maldecido no perdón este es el templo de Uruk que fue destruido por los Gutium según lamentaciones de Inanna en castigo a Naranzim acá tenemos fíjense en la pintura rojo negro negro rojo negro negro incluso el color es similar ¿qué problema tenemos esto? que esto es el periodo tardio o sea esto es después de Cristo pero podés decir que ellos quizás copiaron de un templo encontrado la decoración pudo haber sido un nefita la manito ladrón de Gadi Antón que copió algo antiguo que encontró porque le gustó y esto es un cementerio en Colombia y acá tenemos para terminar que los sumerios al principio tenían templos sin pirámides esto porque lo recalco porque yo para mí las pirámides no tienen que ver con la adoración a a Dios sino que tiene que ver con la torre ahí está el simbolismo de la torre de Babel acá tenemos un templo sumerio que se encuentra en esta zona Cachfache a un dios hasta ahora desconocido el cual es similar en arquitectura al templo de Salomón dos muros otro muro chiquito y el templo o sea hay tres sitios por el que va el templo entenderá y esta es mi exposición les pongo fin con con esto y ahora voy a dejarle compartir dejarle compartir para que puedan muy bien Federico pues gracias por esto que nos compartes muy muy completo y obviamente pues esto deriva de del estudio y de los cursos que has tomado a lo largo del tiempo nos platicabas que desde niño empezaste a a a leer por la cultura de Egipto y luego ya pasaste con con todo esto de los sumerios muy interesante estuve haciendo algunas anotaciones pero no sé si quieras hacer alguna aportación o alguna pregunta Santiago bueno tengo algunas preguntitas que me gustaría hacerle a nuestro amigo Federico por lo que has comentado hay muchísimas similitudes y muchísimas cosas que son similares y que nos dan pistas de que de que el origen tal como se narra en el libro de Mormón de los Jareditas viene de de la zona de Mesopotamia y por fechas y por cultura y por todo lo que has mostrado pues se ven muchas similitudes pero me gustaría saber los sumerios la cronología exacta de los sumerios coincide perfectamente con la que nos dan en el libro de Mormón de la torre de Babel eh sí igual yo para mí no es la torre de Babel y en el libro de Mormón no dice torre de Babel dice la gran torre ¿por qué? porque Babel se construye en 1900 la primera vez que se está la fecha de construcción porque hay una tablilla de lexical donde dice cuando se construye se construye entre el 2000 y el 1900 o sea la torre de Babel nunca pudo haber sido llamada torre de Babel y ahí hay otro tema pues en el libro de Mormón te dice gran torre no dice torre de Babel ¿por qué? porque Moroni respetó de que los Jareditas no conocían Babilonia no existía Babilonia cuando están los Jareditas nunca pudieron haber dicho Babel Babel es un término como Babilónico no es ningún término acadio porque los acadios no sabían a pesar de que etimológica son posteriores acadio no incluso estaba Babel en sumerio se escribe Kadinguira Kadinguira es Babel en sumerio pero no no se funden los Jareditas yo pienso que salen entre el fin de Lagas y el fin de Ur Lagas termina en el 1220 antes de la Era Común y Ur termina en la época de Abram o un poco antes yo para mí cuando Abram migra porque él sale de Ur está huyendo de eso porque fíjense que dice que antes de que Abram huya lucha Elam y si ustedes se fijaron lamentaciones de Sumer y Ur dice que los que destruyen Sumer son dos selamitas aparece como ciudad principal o sea antes migraron los Jareditas ahora es contemporáneo a la caída de Ur los Jareditas son contemporáneos a la caída de Lagas que Lagas cae antes entonces cuando pudiera haber salido posiblemente entre la época del 1120 1200 perdón 2120 2200 antes de la era común 100 años antes de que emigra Abram o 150 años antes de que emigra Abram por eso han hablado a Sumer porque en esa época el idioma existía todavía por los selamitas pero cronológicamente entonces es que podrían coincidir con la cronología de los Jareditas y con la cronología de Pueblo Olmeca también sí por el pueblo Olmeca yo para mí el pueblo Olmeca es Jared ¿por qué? porque el pueblo Olmeca nace en el 1800 y Jared nace más o menos 4 o 6 generaciones después si ustedes se fijan lo nombra Jared hay un rey que se llama Jared y supuestamente ese rey que se llama Jared forma la tierra de Jared porque es un rey disidente fíjense que está el rey Jared y la tierra de Jared para mí Jared migra y hay una cabeza Olmeca que es una de las más antiguas que tiene es el único que tiene un símbolo que es como no se ve mi mano es como una una un símbolo así que significa temblor en su medio es como una silla fíjense lo que pasa es que en el símbolo Olmeca está cambiado porque supuestamente la escritura cambia pues hay un poco de arte también en los Olmecas porque ellos son disidentes yo tengo la teoría de que los Jared al salir con otros fíjense todos los imperios que caen aparece un nombre como Neor si vemos la cultura como hacen las las serpientes los aztecas y los mayas es similar a como hacen las serpientes en Jirof en Irán y en Irán había un imperio los Jaredistas cuando Jared dice que van con los amigos cuál va a ser el amigo del rey el amigo del rey es otro más que otro rey que otro sacerdote es la élite es lo que dicen las lamentaciones un grupo de gente se va y después que ellos se terminan de ir desaparecen o sea ese grupo de antes que se va va mucho antes del ataque huyen antes habrán huido 50 años antes de la caída y el pueblo queda solo si vos te fijás en las lamentaciones que yo ahí no puse te dice que cada pueblo se va con su Dios eso que significa los Jareditas eran un pueblo monoteísta supuestamente los amigos de Jared no por eso yo digo están los Jareditas que conservaron la cultura y los otros vos lo tenés en nombres egipcios como Kor Kor es un nombre compuesto por dos idiomas vieron que yo dije que está Kish que era mitad Cadi mitad Sumerio Kor significa el puro Ko es puro sagrado Hor es el dios halcón o sea sería el puro halcón Horus después tenés Corión que es otro nombre egipcio tenés Neor que es egipcio y por el otro lado tenés Get que es hebreo que son semitas tenés creo que aparece otro nombre que para mí es Galo porque no me acuerdo aparece Noé aparece el nombre semitas porque Karen no va solamente con su familia va con la élite y todas las élites perdieron ahí no cayó solamente Sumer cayó en el Moen Jodaro cae Egipto ustedes tienen el primer periodo intermedio en Egipto en 2150 cae Egipto fíjense que Egipto cae en 2150 y yo estoy diciendo que Karek cae en esa época un poquito antes pudo haber salido Karek con un egipcio posiblemente ¿por qué? porque hay nombres egipcios no hay solamente nombres hebreos y sumerios hay egipcios y encima aparecen tres nombres con el nombre de un dios egipcio fíjense que después encima sobrevive con los nefitas porque el anticristo se llama Corior a mí lo que me resulte muy interesante de todo esto por hacer un resumen concreto y que tenga que ver con el tema que nos interesa también es que si toda la cronología los nombres las historias la la cultura y las circunstancias que nos está relatando cronológicamente y culturalmente coinciden los pueblos olmecas jaredita y sumerio y todo eso en el libro de Mermón que se publicó en 1829 estaba escrito en esa fecha en 1829 ¿en qué año realmente empezamos a conocer el pueblo sumerio? por lo que he entendido antes fue a partir de 1880 entonces 1880 hay una expedición arqueológica por un francés que se llama Sarsec que encuentra el archivo de Ninib y se dan cuenta que el sumerio es muy parecido al acadio hasta ahora se había descubierto el acadio ven que es parecido al acadio pero no es acadio por ejemplo el yarrón se escribe igual que el ugal pero los acadios dicen yarrón o sea fíjense que los acadios escriben hombre grande pero no lo traducen dicen yarrón yarrón significa príncipe no significa hombre grande pero usan el sismo pictográfico de los sumerios entonces ¿qué pasa? cuando ellos traducían el acadio se dieron cuenta que el sumerio era un poco distinto y se dieron cuenta que era otra lengua y aparece un alemán que le dice bueno le tenemos que poner este nombre este idioma como sumerio y por eso le llamamos sumerio a pesar de que la lengua se llamaba emengir estaba emengir que era significa lengua nativa y este es el otro dialecto que se llama mesal que es la 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 litúrgica y en la litúrgica yo por ejemplo encontré que el dios enki en la litúrgica se llama ahmam y cuando uno lee que José Mí dijo que Adán llamaba a dios ahmam ahí te da a dudar porque ahmam en sumerio de mesal significa señor y si ustedes se fijan en el libro de mormones neta nunca dice jehová dice el señor el señor iba adelante el señor esto y el señor en mesal es ahmam y el dios señor de la tierra para los sumerios era enki o sea el culto que hay en los carieditas parece ser que viene de ese culto al señor de la tierra que es enki que después los hebreos ese dios le cambian por jehová pero porque jehová es un término hebreo no es un habrá no creo que diría jehová habrán diría ilu que ilu era el término acadio para dios pero no no sé si habrán habrán conocido el término jehová porque jehová es en hebreo y angaleani es hebreo porque jehová es edomita es si uno estudia historia ahora se da cuenta que el culto de jehová es de edom no es de israel en edom adoraban a jehová desde el año 1800 antes de la era común o sea el culto a jehová no es de jacob sino que es de edom ¿por qué? porque los jacobistas se fueron a Egipto y cuando uno lee a Moisés se da cuenta que Moisés le predica a jehová y los judíos ni saben quién es jehová les tiene que predicar a los judíos quién es jehová ¿por qué? porque a Abraham le da el culto a jehová a Getro Getro es el que le predica a Moisés ¿por qué? porque Getro es medianita y los medianitas son descendientes de los que adoraban a Jehová el culto de Jehová del sur es árabe no es hebreo porque los hebreos ya lo habían perdido el culto entonces que supuestamente Abraham le diría Ilú o le llamaría Ajman también como llamaba como dice José que llamaba Adán por eso vos tenés Adán Omdi Ajman que en realidad la H para mí es un corte glutural que en su medio los cortes gluturales se escriben con la duplicación de la A o de la U o de la I entonces ¿qué pasa? me pareció muy coincidente porque es imposible que José Smith haya sabido eso eso es lo interesante de esto ¿cómo puede ser que José Smith que es algo que creamos en un mundo que hagamos conspiración y que José Smith estaba con un grupo de gente que sabía y ocultaba las cosas pero el idioma sumerio aparece con el primer libro de gramática sumeria aparece en el 1910 que es época de Wulfo y Wudro más o menos no, ya Wulfo no, pues era el 1910 ya es en qué época nació fue profeta viejo pero de época lo que está claro es que en 1829 cuando se publica el libro de Mormón José Smith si lo hubiera escrito él no tenía ni idea de estas cosas porque faltaban todavía 60 o 70 años para que empezáramos a conocer estas culturas y estos pueblos y con estas circunstancias hay temas literales la literatura es interesante porque vos cuando lees la hija de de Jaret vos partís de la hija de Jaret y dices no has leído los libros antiguos y todo eso y después le dice bailaré que es lo mismo que pasa con Juan cuando le cortan la cabeza combinación secreta voy a bailar y todo eso ¿no? y le dice ¿por qué lloras? ¿vieron que dice ¿por qué lloras? ¿no has leído los libros? eso aparece en un texto de Inanna donde Inanna le dice a su marido ¿vieron que Inanna en Calieste es Inanna y en Framundo Inanna era una persona en algún momento le dice al marido ¿por qué lloras? y yo cuando leí eso y y el término sumerio para llorar dice no ¿por qué lloras? ¿por qué algo? ah espera me olvidé pero es como ah ¿por qué te afliges? dice no ¿por qué lloras? el término afligir para el sumerio que usa en los textos de Inanna es como ¿por qué? ¿por qué haces que tus corazones o sea la acción la hace el mismo? o sea eso es lo interesante que haber visto Moroni creo que Moroni dice como si Dios hablara y de eso podemos charlar otro día pero fíjense que Moroni traduce cosas literales y no es casual hay cosas que están literales y otras cosas que explica las cosas cuando dice ¿por qué te afliges? en sumerio le está diciendo ¿por qué haces tú que el corazón tuyo se aflija? o sea la acción es de él por eso después le pregunta ¿no has leído? como dice no llores no te no te hagas la cabeza porque yo acá tengo algo que tiene la solución vos tenés la solución hace esto eso aparece en un texto de Inanna donde Inanna le dice ¿por qué te lamentas? ¿por qué esto? aún todavía no has perdido esto no has perdido lo otro y es como que el contexto que vi yo es igual lo mismo cuando dice ¿quién es como el ejército de Gis? vos tenés en texto sumerio de Yulgi Yulgi es un un gay sumerio en el en el 2160 es el que hace el gran muro de Martu él dice ¿quién es fuerte como Yulgi? o sea el término ¿quién es? es muy sumerio o sea yo cuando lo leo y empecé a estudiar yo empecé a estudiar sumerio hace cinco años y yo antes no pensaba esto pero cuando empecé a estudiar la literatura empecé y empecé a comparar y y dije no no hay no es casualidad que por ejemplo ¿cómo caen? o sea cuando Eter le dice le dice y también en términos ¿vieron que yo le dije lo de Gia que era toda clase? cuando vos lees literatura sumeria tiene varios tipos de plurales uno es Lulu que se traduce como humanidad son todos los hombres o sea cuando vos duplicás una palabra estás diciendo todo si vos decís Korkor o Korkur son todos los países ¿por qué? por duplicás cuando vos decís o Lugal Lugal son todos los reyes ahora si yo te digo Lugalene significa los reyes o sea no son todos los reyes son algunos si vos lees la maldición esta que le hace Eter la profecía que que termina siendo una maldición porque Eter ve y le dice cambia y después termina destruyéndose el pueblo él dice todos todos morirán en el espíritu vieron que dice todos morirán espiritualmente y después dice toda tu descendencia morirá pero cuando dice va a ser destruido el pueblo no dice todos eso que significa la profecía de Eter y eso hay que replantearse dice que toda la simiente va a morir dice que todos van a morir espiritualmente porque dice el espíritu lo dice espiritualmente pero no dice que todos van a morir y uno de los que no morir es Eter si morían todos Eter tendría que haber muerto Eter murió no si pudo sobrevivir Eter pudo sobrevivir otro sí ¿por qué? porque nosotros cuando entendemos pensamos que Coriantumel era rey de todos y Coriantumel no era rey de todos porque había cuatro tierras estaba Ablón estaba Agete estaba Neori estaba Morón Coriantumel era rey de Morón pero no era rey de Gen no era rey de Neón ni era rey de y después más tenés al fin al final te dice que ellos luchan con 17 hombres grandes y poderosos o sea son 17 reyes si vos te pones a calcular creo que yo una vez hice un cálculo eran más de son más de 30 reyes que luchan o sea un lugar en su medio tenía alrededor de entre 7 y 12 ciudades estado a cargo o sea si vos multiplicás todo por las cantidades te dan alrededor de 3.000 ciudades si vos te pones a multiplicar la cantidad vos no contás los muertos hay reyes que deberían de haber muerto también entonces vos te pones a englobar y te dice que habían reyes significa que no eran tan unificados porque si hay varios reyes aliados reyes aliados había en Mesopotamia vos tenías Kish que se alía con con Lagas en contra de Ur Uruk y Uma son 5 reginos que eso lo tenés en la estela de los buitres lo podemos estela de los buitres que después agarra el rey de Lagas y dice que ahí nombra Mesilín que dice que Uma rompió el convenio porque desde tiempos antiguos el rey de Kish Mesilín le dio y midió el límite entre Uma y Lagas entonces que tenés hay un límite y ese límite que pone el rey de Kish fíjense el poder el rey de Kish era el que dominaba todo lo que pasa que pasa cuando Sargon ataca Kish Sargon se nombra rey de Kish vieron que Sargon dice yo soy rey de Akkad y de Kish porque porque Sargon para legitimarse tenía que decir que era rey de Kish por eso es que en el libro de Mormón tenemos a Kish porque Kish era el que gobernaba vos tenés a los reyes de Kish que se llamaban el rey de las cuatro partes del mundo rey de las cuatro partes del mundo que significa que ellos creían que tenían el dominio de toda la tierra por eso es que cuando vos leés el libro de Tec te dice que los reyes de Morón que son los descendientes de Kare que venía supuestamente de Kish son los reyes de toda la tierra pero vos no te tenés que tragar ese discurso político de rey de toda la tierra vos es el mismo que usaba Sargón es el mismo que usaba Naramsim es el mismo que usaba Yul y ellos no eran reyes de las cuatro partes de la tierra hay un sello cilíndrico cuando Sargón se proclama rey de todo rey de reyes y rey de las cuatro partes utiliza un traducción para hablar con el rey de 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 Moenjodaro Moenjodaro los sumerios lo conocían como maluja y aparece que dice el traductor del rey de maluja vos como rey no vas a usar un traductor que use el traductor el otro entonces Sargón tenía más poder que el rey de maluja no porque si vos pagás un traductor y no lo pagás el otro rey significa que estás en una posición menor pero Sargón se nombraba rey de todo el mundo entonces vos cuando ves el libro de mamón que te dice que era rey de toda la tierra Coriantum decía que era rey de toda la tierra pero el otro lado estaba allí y con allí había muchos reyes ¿entienden? muy interesante eso uno dice pero ¿por qué Jaret le dice al hermano que ore? ¿por qué no oras Jaret? porque Jaret no era el rey el hombre grande y poderoso es el hermano Jaret era el sacerdote y pasa lo mismo con este esta que le aconseja Coriantum es el sacerdote y a casualidad que si vos te fijás éter es hijo de Coriantor bien ¿se dieron cuenta eso? éter es el hijo de Coriantor y después de repente aparece Coriantum como rey supuestamente éter y Coriantum son hermanos a pesar de que no dice que Coriantum va en las genealogías en la genealogía de éter ¿se fijaron que está la genealogía de éter y no hay de Coriantum y es una genealogía real o sea éter Coriantum y Coriantum eres el rey también porque es el otro que tenía sangre es un montón de temas ahí ya desde luego es muy amplio Agustín quería decir tú algo creo ¿no? no pues agradecer mucho a Federico y a ti Santiago que se han podido conectar y tener esta charla ya muy interesante yo creo que tenemos que hacer hacer un corte para continuar en otra después ya llevamos una hora y media de contenido y siento que apenas vamos empezando entonces podemos continuarla después salvo este algún alguna conclusión o algún cierre que quieras dejar Santiago no yo creo que después de todo lo que nos ha explicado con tanto detalle con tanta información con tanto evidencia creo que queda muy claro que todo lo que cuenta el libro de Mormón que se publica como recordamos en 1829 que no se conoce nada de esto que nos está contando Federico hasta bastantes años después hasta finales del siglo XIX principios del XX lógicamente tiene que ser real no puede ser una historia inventada ni una fantasía sino que es algo históricamente comprobable coinciden fechas coincide cultura coinciden nombres coinciden formas de expresión es algo que demasiada coincidencia es para que no sea real por lo tanto yo creo la conclusión es que el libro de Mormón como yo siempre he dicho en este y otros temas es un libro histórico verdadero no es una invención del siglo XIX sino que es un compendio histórico antiguo y que José lo único que hizo fue traducirlo por el poder de Dios así es pues muchas gracias Federico yo mientras estabas en tu presentación estaba checando y recordando pues los pasajes de Ether y me sorprendió como se conecta todo y como lo conectaste tanto con la historia política la geografía los nombres los vocablos la lengua muy ilustrativo para invitar a los hermanos a que puedan hacer esto también a que puedan ir poniendo pausa a lo largo del video y puedan ir checando que todo lo que aquí se dijo está en el libro de Mormón en el libro de Ether y fue bien interesante bien ilustrativo y muy provechoso haber tenido esta plática contigo Federico muchas muchas gracias nada más yo creo nada más dejar la invitación de los hermanos a que te puedan seguir en redes sociales has abierto algunas redes y empezado a subir algunos contenidos si quieres hacer la la invitación Federico y despedirte de los hermanos que nos estén viendo invitarlos también a que puedan poner preguntas a que puedan poner comentarios para un siguiente video o para para saber qué tal les pareció y pues cerrando con esto Federico si gustas dejar tus redes y despedirte de los hermanos si tengo que ver pero no son del libro de monomón son idiomas pero si alguien después te paso uno es amigo de Kiengir Kumat que habla acerca de lengua Kumat es como se dice egipcio en egipcio y Kiengir es como se no perdón egipto en egipcio y Kiengir es como se dice sumer en sumerio por eso puse amigos de Kiengir Kumat que tengo una página de de facebook donde pueden acceder a los pdf que les cito igual porque están todos los pdf ahí pero no es un lugar abierto a teología porque es un es gente de varias universidades no son nadie mormona y ateos incluso hay de todo y después tengo un canal de youtube también donde explico la lengua sumer y hay algo de egipcio o sea si bien no explico que es del libro de mormón cuando cuando ves los libros te enseguida te das cuenta que tiene que ver es interesante por ejemplo yo puse un un hace poco un pdf acerca de nombres demóticos de egipto y en nombres de endemóticos de egipto aparece por ejemplo Paganki que aparece en el libro de mormón aparece Amniju como sabía José Smith que existía Amniju como nombre es imposible y aparecen otros nombres más y esos nombres en demótico en demótico si bien lo traduce se traduce tempranamente la gramática en demótico es distinta a la egipcia y no aparece en Estados Unidos en época de José Smith o sea tuvo que haber José Smith viajado a Francia o Alemania para para obtener información muy bien bueno pues muchas gracias Federico ahí están sus redes sociales vamos a ponerlas en la en la descripción del video también sí después te paso los links y las pasas claro claro el libro de mormón por si hay que no pregunten nada ahí porque es más saben que soy mormón pero está mi profesor de gif así así que prejuicios los prejuicios igual es muy abierto pero no todavía no le comenté este tema no terminé de escribir el libro tampoco no ya ya que tengas tus publicaciones ahí no las vas pasando excelentes artículos los que tienes y para que te puedan contactar los hermanos puedan acceder a estos pdf que están bien interesantes también invitarlos a que puedan visitar el canal de Santiago el mormón defender y y el canal de un servidor que es el toque de clarín con el hermano Agustín Medellín ha sido un gusto estar con todos ustedes hermanos muchas gracias Federico Santiago que que nos hemos podido coordinar hasta hasta España agradecerte que ya son altas horas de la noche ya ya toca ir a descansar y un saludo un abrazo a todos ustedes queridos hermanos amigos esperamos que hayan disfrutado este video y nos vemos en la que sigue hasta luego amigos buenas noches hasta luego hasta luego